No hay que romperla Detalles como lo vamos a llevar Es lo que me estoy poniendo a pensar ahora 3,000 aro Me lo voy a ganar Falco, ha llegado el momento de que tú veas Y ti, obviamente A la ver Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuates, Nueva Díaz Que tiene un nuevo video en el canal Yo soy amigo 3 Tenemos un video bien chingón Que es el especial de Halloween El especial de disfraces, wechichich Así es, cada año se hace este especial En Somos Cacahuates Que es muy esperado Solo es un video al año Que se hace esto Y cada año Hemos sorprendido, Nueva Díaz Con disfraces Amigos, la neta Esta vez, según la banda Está bien preparada Mucho mejor que el año pasado Con los disfraces La neta, nadie sabe Cuál es el disfrace de todos Yo no sé cuál tiene el wechín El Robocop Y él no sabe cuál es el niño Así que va a estar muy chingón esto El año pasado salimos a las calles, Nueva Díaz Disfrazados A pedir dulces Que ni agarramos nada Pero este año va a ser especial Va a ser un convivio con todo el crew Y la vamos a pasar bien Va a haber un concurso Ojo, ustedes van a ser los únicos jueces Que van a decir Quién es el mejor disfraz Pero antes de eso Encargamos una piñata muy especial Que encargamos el Nuegado y yo Muy especial ¿Por qué lo digo? Porque ahí lo van a ver No le puedo adelantar nada Vámonos en camino a traer esa piñata ¿Quién es una piñata? Sí, es una piñata gigante Gigante, amigos Así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos Ya nos encontramos en la piñatería Más bien conocido como el mundo de las piñatas Y la neta estoy sorprendido Con el gran trabajo que hicieron Sinceramente con el Nuegado Le encargamos una piñata Pero pensé Más bien no pensé Que quedara con ese resultado magnífico De 10 que 10 Un 15-20 De calificación Nuegado Un mil de mil Amigo la verdad estoy sorprendido Con el trabajo que hicieron aquí En el mundo de las piñatas Está súper chingón Entramos amigos Y ala dices Excelente trabajo amigos Recomendados No estamos mintiéndoles amigos Sinceramente no había visto una piñata así Con ese parecido El personaje La neta Es que está muy chingón Ni siquiera tengo palabras La verdad Pero en un momento más Lo van a ver Y el detalle es como lo vamos a llevar Es lo que me estoy poniendo a pensar ahora Bueno amigos Ya estamos con Ara La neta Muchas felicidades Primordialmente Porque te la rifaste Con ese trabajo Enorme Ahora si como estaba diciendo El Levaní hace rato Eso es un monumento Nuegado Es una obra de arte Lo que hizo Ara Con su compañero La verdad está súper genial Ahorita van a ver ustedes Ahorita van a guachar Como está este gran trabajo Ya se le hicimos mucha emoción amigos Así que Ara En donde se ubica tu negocio Para la gente Que quiere encargar una bonita piñata ¿Dónde se encuentra? Hola que tal amigos Nosotros somos el mundo de piñata Estamos en la calle central sur Entre 13 y 14 sur Para ubicarlos más fácil Antes de llegar al Oxxo Si vienen del libramiento sur Hacia la novena Así que amigos Igual por cualquier duda Les voy a dejar aquí Las redes sociales de Ara Para el que manden un mensajito Hacen cualquier tipo de piñata Cualquiera No solo hacen El típico de Dragon Ball De que se yo De Palpatrol De cualquier personaje Si ellos tienen mente Algunos Se lo hacen De hecho nuestro lema Es tu imagina Y nosotros lo hacemos Oh ya Venga 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 Y se lo digo Porque nosotros Así es Lo que le encargamos a ella Con anticipación Es una creación Que pues lo platicamos Con el Nuegado Y la neta Lo hicieron Igualito Entonces ya en un momento más Se lo mostramos Así que Ara Muchas felicidades Y gracias nuevamente Nada más quiero Comentarles Somos un equipo No soy solamente yo Allá está Alex Alex la verdad Se la rifaron Que buen trabajo Se hicieron con Ara 100 de 100 La verdad Alex felicidades También amigo Porque ahí Como dice Ara Hay atrás también Un gran equipo de trabajo Se la rifan Haciendo este arte Porque es un arte Lo que van a ver En un momento Así que Alex Gracias nuevamente hermano Gracias Y ahí está con el pichón Así que amigos Vámonos Directamente al salón Así que Nevin Sin más que decir Vámonos Bueno amigos Ya nos encontramos Aquí en el salón Donde va a ser El concurso de disfraces Y ojo Ya estaban algunos Integrantes llegando Como Jorgeis El Mol El Dosme Y Falcone Falco hoy vienes bien peinado Ya ya traes tu disfraz Ya ya viene nada Muchos no me van a reconocer Después de ver este El pequeño mol Ya papi Ya mi disfraz Están a poner otros accesorios Y ya 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 el gato Me robaron mi disfraz ¿Cómo vas con tu disfraz? Voy a ganar Voy a ganar ¿Tú crees? ¿Cuánto es el premio? ¿3 mil varos? 3 mil varos Me lo voy a ganar Nosotros hicimos una piñata Grandísimo Y en especial Yo quiero ver tu reacción Y me dices tu opinión Si está chida ¿Qué calificación le das? Pero creo que estás sincero Falcone ¿Viste? Vale ¿Listo Jorge? Listo Bueno amigos Ya vamos entrando al salón ¿Y por qué pedí la opinión De Falcone Para mostrar la piñata? Porque necesito Que él sea el primero Quien la vea Y que me dé Su opinión ¿Cómo la ves vos? Está muy loco Esa piñata Ven para acá Güey Está bien pasó De verga No hay que romperla No la vamos a romper De hecho No la vamos a romper Abre ¿A dónde está? En frente de ti A ver en frente Paz A la verga No mames Está muy criminal Güey ¿Cuánto le das de calificación? Puta El 10 se queda corto No mames Está muy pasado de verga Impresionante Qué trabajo Tomás perro Falco Ha llegado el momento De que tú veas Me entenderás ¿Por qué te dijimos Que te taparas los ojos Para esta piñata? Ya oí que todos Están diciendo Que está muy chida Me lo estoy imaginando Es un pequeño homenaje A ti 3, 2, 1 Listo No mames Güey Qué pido Güey Güey No mames Son las cabezas de ustedes Mira Este es el Jorge Tienes tú Y el Nuega Ajá ¿Y? Güey Hay una foto que tengo así Güey Una foto que Que tengo ahí Dicho el papá de Moana Esta Este es el Falco Bueno amigos Ya vieron Porque era una piñata Muy especial Es la de Falcone Quiero mostrarte De dónde saqué El diseño Sí güey Me acuerdo que me dijiste A ver Toma una foto Toma una foto Y no sabía qué pedo Voy a mostrarle Dónde salió la foto Amigos Es esta La foto que le tomé A Falcone Sin decirle nada Y esta Esta fue Esta fue toda Le dijiste A ver una foto Está chido tu short Pero así como Hulk Me dijiste Y yo dije Que verga Y yo dije Ah Hice como Hulk Miren No sabía que era Para una piñata O sea Chequese amigos Tiene la textura Del pelo Los pezones Las chanclas La panza Hasta el short Güey Sí güey Nos sacaron igualito Ahí está amigos El short Tiene el short Tiene el pelo La espalda Miren O sea Tiene pelo Miren aquí amigos Para que vean Que no se entiende Miren Ahí tiene el pelito El pelo Y acá también Tiene el pelo Está muy bien estudiado Tiene el sabaco Tiene pelo Acá pues está Mi cabeza La cabeza del Mégado La cabeza de Jorge La cabeza de Tebea Aquí hay la demás Integrante De la minicocha Aquí está la del Carrizo Esta es la cocha Miren Para que vean Que es la cocha Amigos Miren La nariz Bien chueca Ahí está Igualito De verdad Nuevamente Muchas gracias Al mundo De piñata Muchas gracias A Ara Un abrazo Y un beso De verdad Gracias por esta Gran obra de arte Que hiciste junto Con tus colaboradores Vamos a empezar Con el concurso De disfraces Ustedes ahí en casa Van a ser los jueces Esta vez Como siempre Ustedes van a decir En los comentarios Serán 3 mil pesos En juego Que habrá amigos Así que ustedes Por favor No hay favoritismo Para nadie Sean sinceros Sean justos Pongan en la caja De comentarios Quien se lleva El primer lugar Y quien se lleva El último lugar Quien no le echó ganas Que es el peor traje De todos Ahí bajo la caja De los comentarios Comenten rápidamente Así que nada Comenzamos A disfracernos Bueno amigos Y vamos a empezar Con este concurso De disfraces Así que ya saben Ustedes son los jueces Quienes van a votar Quien se lleva El primer lugar Comenzamos Esto es Fiesta de disfraces Con el crew ¿Qué? ¿Dos ve? ¿De qué? A ver, a ver, a ver Chicos, amigos Su disfraz del dos Como siempre viene original Dos ve ¿De qué vienes disfrazado? Talachero, güey ¿Un talachero así anda? Sí, papá Me quebré la madre, güey ¿Qué le puedes decir A la gente Que vote por ti Por esos 3 mil pesos? Papi, carnal Mira, aquí Me va a venir vestido Así de talachero, carnal Nadie, güey Todos así, papi Aferrado, pues, carnal Hay que, gente Voten por mí Por el talachero Ahí está, amigos Del talachero Ahí está El traje Del molmol Descripción De tu traje ¿Qué es? Soy el super porky De la triple A Bien vergadísimo Me quebré la madre ¿Qué le puedes decir A la audiencia Para que te ganes Esos 3 mil pesos? Voten por mí, papitos Por los 3 mil pesos Por los 3 mil vanos Ahí está ¿Quién está detrás Del disfraz De Spiderman? Revelé mi identidad Brother El tío gordito ¿Qué le puede decir La audiencia Para que te ganes Esos 3 mil pesos? Que me apoyen Miren, esta es la etapa Del Spiderman Ya casado Con dos hijos Ya dejamos el ejercicio Ya nos retiramos Porque hay mucho policía Ya no hay chamba Pues para nosotros Pero apoyenme a mí Pues para que regrese El Spiderman Palco ¿De qué vienes vestido El día de hoy? Soy el maestro White Gun El maestro de Obi-Wan Kenobi Star Wars Soy el maestro De maestros Y el maestro De todos estos pendejos ¿Qué le puedes decir La audiencia Para que te ganes Esos 3 mil pesos? La verdad Vengo a hacer Movimientos muy especiales Como todos los poderes De los maestros Jedi Vengo por esos 3 mil pesos Yo vengo Venga De Anakin Skywalker Así que voten por mí Por esos 3 mil pesos Lo voy a traicionar Maestro White Gun Voy por ti ¿De qué viene el entrazado? Yo creo que mucha banda sabe ya Es más que hoy amigos Traigo el símbolo de la tortuga El cabello de Super Saiyan Que soy el gordo Goku Esta vez Goku Subió 30 kilos más Ya no tiene músculo Pero ahí andamos Gente vote por mí Porque este es tuendo Necesito original Para todos los que sean fans De Dragon Ball Por favor Ah que voten Que vayan eso Venga No manis Carrizo ¿De qué vienes? Príncipe Vegeta Y todos los que están ahí Son insectos de clase baja Así que amigos Si no ayudan No estorben Insectos Voy por ti Goku Panzudo Y príncipe Nano Vegeta Les voy a absorber Toda esa energía Amigos Ya vimos que el Robocop Creo que mucha banda ya sabe Está chido Es del androide Número 19 O más conocido Como el Carapartida Está partiendo el maquillaje Hoy vengo a derrotar Al Goku Panzudo Oye ¿Qué le quiere decir a la audiencia Para que vote por ti? Voy a derrotar a Goku No hay más Yo tengo que absorber su energía Así que si quieren votar por Robocop Ya saben En la caja de los comentarios Voten por Robocop Así que amigos Nos vamos con el último participante Ya saben Voten bajo la caja de los comentarios Que disfraz Le está gustando más A la mierda Ey tú quién eres güey Te dije que no vinieras ¿Qué estás haciendo aquí? Papi No Ya no me pegas No 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 Vámonos Te dije chingada Mami Mami Yo soy la novia Me pega mi marido Te dije que no estuvieras aquí ¿Qué haces aquí? Es nuestra boda Ya la madre No me quiero casar contigo ¿Quién es la hacha? ¡La hacha! Yo soy la hacha Voten por mí La hacha la borracha La chingada Me está llevando La neta amigos Que cada uno Se la rifó Con su disfraz Yo sé que faltaron Más participantes del crew Así que No pudieron asistir Estamos los que estamos Ahora ustedes Son los encargados nuevamente De votar Quién va a ser el primer lugar Y en el siguiente video Daremos a conocer Quién es el ganador Así que en los comentarios Se va a decidir Ustedes son los jueces Siento una maldad Siento mucha oscuridad En el universo Siento que todo está cambiando Alrededor de la fuerza Tengo que consultarlo Con mi aprendiz Anakin Tú eras el elegido Para destruir A los Sith No debiste haberte unido A la oscuridad Veo las mentiras De los Jedi Yo no le temo al lado oscuro Como ustedes Si no estás conmigo Eres mi enemigo Solo un Sith Es tan radical Tomando decisiones Tengo que hacer Lo que tenga que hacer Esa es tu decisión maestro Pues estoy listo Pues estoy listo No sé qué me está pasando Voy a intentar hacerlo nuevamente Pero voy a intentar nuevamente A ver si puedo volver a hacer el mismo Telaraña 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 Yo creo que por haber engordado El colesterol Tapó las vías De la telaraña Ya gordoroto Tenemos que entrenar Para llegar a la fase 4 De los Jedi Verguita Yo ya estoy en fase 4 De los Jedi No estoy en mi cabello Tú que no puedes Maldito insecto Dios no te quiso dar altura Y ni poder como yo Pero si quieres Te doy una pauta Y te puedo enseñar a entrenar Y ser más fuerte Te lo quieres No me subestimes Insecto Vete verguita Vámonos Bueno verguita Ya que estamos calientes Como que me queda Un calambre ¿Puedes ayudar a estudiar ropa? Ay gordoroto Siempre te he dicho que Debes de comer menos Y eres un malito insecto Disolente Soy un insecto Ya los he encontrado Guardoroto y verguita Les absorberé Toda su energía Ni con todo ese entrenamiento Me ganará Verguita Estoy preparado Para pelear contra mi Verguita Insecto Déjame pelear No Por favor Tú siempre Verguita Has peleado Lo resumbramos como verdaderos allines Piedra pelo tijera Piedra pelo tijera Piedra pelo tijera Maldición Lo dice verguita Aquí estaré esperando Por mi Te voy a correr Toda tu energía Maldito insecto Estabas dando el corazón Y así te atreviste a pelear Pero aquí estoy Para derrotarte No podrás contra mi Por orgullo Sarajín Tenemos que pelear En otro lugar Verguita Eres fuerte Pero aún así No podrás conmigo Aquí viene Maldito insecto Las chatarras No deben de estar acá Bueno pinche blanco Vamos a entrenar Vamos a calentar Maestro Pero por qué le cuesta Bajar mucho Que estoy gorda Ahora sí te voy a enseñar A hacer las posiciones Esta es la más común Ahora sí Piche flaco Ahora sí Aprendices Quiero ver tu fuerza Pegas como chamaquito Así Por cuando te agarre el shocker Ay Si pega fuerte Maestro Ahora tenemos En otra posición Che flaco El R cao Porque todo es muy flaco Ahora sí ¿Ya estás listo? Listo maestro Órale Vamos a empezar Maestro hueco ¿Qué es esto? Chau No sé Pero eso es la oscuridad Del universo ¿Hay alguien más de aquí Lo que yo? Tenemos que averiguarlo ¿Quiénes son ustedes? Somos del mundo 19 19 19 Pues tendrán que enfrentarse Al poder de los Chebys Venga Tenta No Vuelve Vuelve ¡Suscríbete! Eres muy fuerte para ser tan pequeño Cállate, insolente basura ¿Qué es eso? Una araña, de insecto, araña y gorda Al parecer De insecto a cazapulgas Es una cazapulga, creo Habló, ¿no? No sé A ver si tu espadita de luces destruye hasta cazapulgas ¿Quién es este personaje? Al parecer, ¡as un insecto! Es un ser humano igual que nosotros No es una araña Pero no se baña Oye insecto, espera, percibo algo ¿Lo sientes? No Estoy sintiendo un ki Ayuda, ayuda Por favor ¿No lo escuchas? Héctor, déjame Solo pesa Toca mi pecho, me voy a teletransportar Te dejo Oye, creo que son ellos Sí, son ellos Percibo la maldad, ¿sabes? Iré por mi compañero, el gordoroco ¿Y mientras los entretengo? Sí, nos vemos ¿Sale? Un lacha, la conozco ¡Enano, apúrate! Un saiyajin No deja otro saiyajin Toma Maldito imbécil Te daré un poco de mi energía Insolente basura Estás mal del corazón Y te atreves a pelear Toma esto Una semilla de ermitaño Verguita Gracias por salvarme No tomé mis medicamentos Que me trajo tu hijo del futuro Ni creas que estoy bien Verguita No te enojes Soy un guerrero de clase alta Y orgulloso ¿Y por qué me levantaste, Verguita? ¿Por qué me ayudaste otra vez? Porque el mundo está muy loco Y nada, necesitamos de tu gordura Para derrotar a un pinche talachero ¿Talachero? Sí No sé qué es eso, pero te ayudo Teletransfuérdate Porque no traje mi llave perica Ni mi gato Si no, te doy un llantazo a la verga ¿Ah? Madre Tienes aquí, Gordoroto Iré por más refuerzos Chairo ¡Héctor! No voy a hacer mierda ¡Héctor! Hay que vengarnos, Héctor Hay que hacer al lance Y vengarnos, Héctor Hay que acabarte esos malditos perros Hay que acabar con ellos ¡Vamos! Ahí vienen No volan contra nosotros Funcionó, papá, Héctor Funcionó Ahí vienen Vamos a partir su madre ¡Vamos! ¡Se caos! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Hola, Lashayate, cabrón! Es que la gente necesitamos más de eso En un pinche buggy Que no sabe nada ¡Jajaja! ¡Para verga, malditos! ¡Vamos! 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 Gordoroto, ya hemos vencido a todos los sectores Lo sabía, verguita Bueno, gordoroto, es hora de irnos a casa ¿Está listo? ¿Cómo te sientes? Tiene el corazón, verguita ¡Espera! Siento el ki perverso de Lacha la borracha Yo también ¡Sigue viva! Lacha la borracha, sigue viva No se pierdan el siguiente capítulo La venganza de Lacha la borracha Pues bueno amigos, así hemos llegado al final de este video Tan bonito que es Una vez al año Nos esforzamos amigos como siempre Una piñata enorme, muy grande No la vamos a romper aún Vamos a pensar qué hacer con esta piñata Igual si se les ocurre algo que hacer con esto Comenten abajo para ver qué podemos hacer con esta mega piñata Y si les gustaría una segunda parte de Lacha la borracha Dejen también ahí bajo la caja en los comentarios Y no se olviden también de comentar Quien va a ser el ganador El ganador de los disfraces Así que tienes mucha tarea amigos Que hacer ahí, escribir Hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones Aquí en Somos Cacabón Es todo para amigos Yo soy WinWi Cho Yo soy Gordo Roto Ah no, que diga Deberín Chaquetín Adiós Sí, sí, ya la verga ya ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!